Impacto generó la primera parte del reportaje a fondo que sacó a la luz un informe de la Contraloría que detectó serias irregularidades en la Subsecretaría de Prevención del Delito y además el pago de favores políticos entre los años 2014 y 2017. Parlamentarios de diversos sectores e incluso el Ministro del Interior solicitaron una investigación al Ministerio Público ante los posibles delitos que puedan existir. A continuación la segunda parte de la investigación del periodista Stiepantar Buscovit. ¿Qué hacen trabajando en la Subsecretaría de Prevención del Delito? Expertos en alimentos, agrónomos, técnicos hoteleros, ingenieros en ejecuciones maderas o enfermeras ocupando altos cargos y con sueldos que alcanzan los 3 millones de pesos. Muchas veces se contrataba gente por favores políticos pero que no tenía la expertise. Una cantidad importante de contrataciones irregulares son conclusiones graves de las cuales hay que hacerse cargo. ¿Por qué a fines del gobierno anterior, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, se contrataron a 122 personas sin tener presupuesto ni proyectos asignados? Los foros políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal. Yo no puedo hacerme responsable porque un sistema político distribuye los cargos. Las respuestas las conocerán exclusivas en la segunda parte de nuestro reportaje a fondo. En el reportaje anterior revelamos una serie de irregularidades que dejó al descubierto un informe de la Contraloría que auditó al Plan Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito entre los años 2014 y 2018. El plan fue parte del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que entre los años 2014 y 2018 desembolsó 122.300.450.000 pesos para financiar y cumplir con 27 metas que fueron parte de las promesas de campaña. Pero tanto la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile y la Contraloría en paralelo realizaron una investigación a la ejecución de este plan. Una investigación cuyos resultados hasta hoy se habían mantenido bajo estricta reserva. La investigación de la Contraloría detectó que el Plan Nacional de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito de la época nunca elaboró un instrumento que permitiera medir el grado de cumplimiento de cada una de las 27 metas que garantice un seguimiento efectivo y permanente de sus niveles de avance y estado de realización. Dejando en evidencia que la Subsecretaría no contaba con documentación que diera cuenta del estado de avance detallado de 16 de las 27 metas totales las cuales representan un incumplimiento de un 59,23% del total del plan. Cuando yo leí el informe de la Contraloría no creía, dije, el Contralor está exagerando. Y escribí un oficio a la Cámara de Diputados y dije, deme todos los proyectos ingresados por la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2014 al 2018. No existían. Tenía razón el Contralor. Lo más preocupante, según el órgano Contralor, es que dos de esas metas prometían disminuir en un 10% la victimización por el delito de robo con fuerza en la vivienda y robo con violencia a Perón. La Contraloría evidenció que entre los años 2014 y 2017 el porcentaje de hogares victimizados clasificados según delitos presentaron un aumento sostenido, lo que representa un incremento de un 28,2% en los delitos de robo con violencia a intimidación y un aumento de un 41,7% en los delitos de robo con fuerza en la vivienda. Hay un mega culpa por eso. No quiero decir que hay un mega culpa. Lo que hay es que lo que se hizo en esta oportunidad no fue una victimización, no es una meta de victimización en general, que es mucho más fácil, porque uno puede reducir delitos que son más fáciles de reducir. Se hizo una meta de victimización específica. Primera vez que se hace en Chile. Es un primer punto. O sea, la valentía de decir vamos a bajar los robos con violencia. Que dicho eso de paso, nadie lo ha logrado bajarlo. En ningún momento de la historia. Entonces hay que tener cuidado cuando uno se mete en ese tema y decir, bueno, ¿por qué no se bajó? Porque no se bajó antes tampoco. Las apuestas son teóricas, pero no es una obligación. De repente las teorías fallan o la forma de implementarlas falla o no se hizo en los lugares adecuados o no se continuó con la política el tiempo suficiente, en fin. Yo como diputado en el periodo pasado lo repetí muchas veces porque salía en la encuesta. Llegaba muchas veces, no necesariamente el subsecretario de Penicción del Delito, llegaba el subsecretario a la Comisión de Seguridad y nos daba explicaciones varias, como poniendo parches sobre los problemas, pero que todo se estaba avanzando y mejorando. Pero la verdad que nos hacía mucho. Como le contábamos, entre los años 2014 y 2017, la Subsecretaría de Prevención del Delito desembolsó 122.300.450.000 pesos para financiar estas metas. Presupuesto que también fue auditado por la Contraloría, detectando irregularidades en el manejo de las finanzas. En el ítem Control Bancario Interno de la Subsecretaría, se verificó que el servicio auditado elaboraba en forma manual en base a planillas de cálculo Excel los reportes de las conciliaciones bancarias, a través de la cual la cartera de gobierno administraba los recursos del Plan Nacional de Seguridad, alertando el órgano contralor que dicho tipo de registro implica un riesgo asociado a la modificación y manipulación de los datos contenidos en estos. Lo que llama la atención es que había existiendo un software de gobierno donde se debieran llevar las finanzas. Sí, por una razón muy simple, porque el CGPRO está ligado al Banco del Estado, y lo dice además la respuesta. Y por lo tanto nosotros teníamos, porque venía de antes, todos los recursos en el BWA, en otro banco. Y cuando lo tiene otro banco no puede ser parte del CGPRO. Entonces lo que hubo que hacer fue cambiar el banco, pero mientras no se cambiaba el banco, que no es tan fácil cambiar el banco, se mantuvo una requerida Excel para poder mantener el control. ¿Eso no habla también de ciertos desordos? No. Aquí se trabajó con CGPRO, se trabajaron con sistemas que tiene la misma subsecretaría, y hubo un control permanente de los recursos de la subsecretaría. Es más, todas las observaciones de la Contraloría fueron subsanadas. El problema es que la ineficiencia en el uso de los recursos y la poca responsabilidad de esto, de cómo se manejan y cómo se siguen, o sea, cómo se le da seguimiento a esto, lleva a un cuestionamiento respecto a la probabilidad del uso de los recursos. Por lo menos eso es de las cosas más graves que encuentro, porque uno puede perfectamente, mire, sabe que no cumplí la meta, sabe que no tuve mecanismos para medir, pero cuando yo recibo plata pública, y no la registro, los sistemas que la Administración Pública me determinó, sino que lo hago en forma paralela, y me doy cuenta de mi error y digo, ahora lo voy a arreglar, bueno, pero en todo ese plazo, donde no lo hice, perfectamente puede haber sido mal utilizado, puede haber habido transferencias, que no están autorizadas por la ley, y esas transferencias es malversación de caudal público, o sea, es un delito. Tras conocer y estudiar el informe de la Contraloría, el mayor en retiro de carabineros, coautor del plan cuadrante y experto en seguridad, Sidney Houston, asegura que el incumplimiento de metas y desorden financiero al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre los años 2014 y 2018, serían en gran parte por causa de la contratación de profesionales de carreras incompatibles con el servicio técnico que presta dicha cartera de gobierno. Vemos que encargos importantes, como son las coordinaciones en las regiones del país con respecto a la prevención del delito, y vemos el foco en la prevención del delito. Nos encontramos con profesionales que no son del área, profesores, profesores de enseñanza básica, de educación física, licenciados en letras. Entonces la comunidad nos preguntaba ¿tendrán las competencias necesarias? Por ley de transparencia ingresamos a los registros del personal de planta a contrata y honorarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y constatamos que a partir de marzo de 2014 a diciembre de 2017, se firmaron contratos con más de 150 personas por sueldos que van desde el millón de pesos hasta los 4 millones de pesos, pero lo que más llama la atención es que más de la mitad de estos trabajadores poseen carreras técnicas o profesionales que poca relación tienen con las políticas públicas de seguridad y prevención del delito. Por ejemplo, enfermeras con sueldos superiores a los 2 millones 400 mil pesos, expertos en alimentos, agrónomos, técnicos hoteleros, arquitectos, licenciados en letras, ingenieros en ejecución en maderas, profesores de educación básica y física, todos con sueldos cercanos a los 3 millones de pesos. Entonces la Subsecretaría de Prevención del Delito es una subsecretaría técnica, no es una subsecretaría política. Si llegaba gente a trabajar que no tenía ningún expertise técnico, sino que venía como un favor político. Al menos es irregular ese tipo de contrataciones con esos sueldos respecto al tipo profesional que mejor que se necesita. ¿Son cargos o profesiones acordes a una Subsecretaría de Prevención del Delito? Ahí yo, súper claro, yo creo que falta una mirada más técnica sobre los procesos de trabajo y inyección de capitales de mano especializados, que no existe mucho. De parte de los parlamentarios nos decían que la Subsecretaría de Prevención del Delito de cierta forma era una máquina pagadora de favores políticos. Y por eso también hay metas que no se cumplen porque no hay personal capacitado. Es parte de un círculo vicioso del sistema político. Los favores políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal. Yo no puedo hacerme responsable porque un sistema político distribuye los cargos. Entonces hay una máquina para producir personal que no está teniendo el rigor que requerimos en este caso. ¿El subsecretario que ingresa, por ejemplo, no puede revisar esto y decir ¿sabe qué? ¿Por qué tengo una enfermera contratada acá? Por supuesto que no puede hacer eso. ¿Una ingeniería de ejecución en madera? Se puede hacer con un costo político muy importante. ¿Tuvo la oportunidad usted de hacerlo? Tuvo la oportunidad de corregir algunas cosas, pero no todas las que yo quisiera. Y eso le va a pasar a cualquier subsecretario que sirve. ¿Por presiones políticas también? Por presiones políticas, pero sobre todo porque uno necesita tener un entorno favorable, necesita gestionar el proceso. Entonces no se puede ganar puros enemigos. Tiene que saber, conocer a qué enemigos quiere ganarse, porque se los va a ganar igual, porque en un proceso muy intenso, en una política pública con mucha demanda. Pero lo que hay que hacer aquí es ordenar la casa y decir, bueno, si somos parte del problema todos, incluyendo los parlamentarios, esa es la realidad. Los parlamentarios que alegan son los que ponen los cargos, en muchos casos, o que influyen para que eso ocurra. Entonces pongamos buenos cargos, pongamos buenas personas. Y cuando no tenemos, no las pongamos nomás. Graves acusaciones de parte del ex subsecretario de Prevención del Delito entre los años 2014 y 2016. Por su parte, el diputado Jorge Alessandri asegura que los cargos son designados por los mismos partidos que apoyan a los gobiernos y denuncia cuoteo político en el nombramiento del ex subsecretario Oscar Carrasco. Cuando se va al subsecretario Frey, que tenía algunas competencias en la materia, había dirigido el Departamento de Seguridad de Santiago, le tocaba el cupo al PPD. Y el PPD no tenía nombres. Y manda a un señor de apellido Carrasco, cuya expertiz era en el tema de transporte. Era jefe de gabinete del ministro de Transporte. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando una subsecretaría tan técnica y tan importante para los chilenos se manda a una persona por un cupo político, por un cuoteo, que finalmente no cumple ninguna ninguna de las metas que se había propuesto? Más bien es una crítica política del parlamentario. Parlamentario, que entiendo yo, tampoco era parlamentario cuando desarrollamos este plan nacional en su integridad, digamos. Pero bueno, es así, esto es parte de la política. Pero más allá de eso, detrás del Plan Nacional de Seguridad Pública hay un enfoque para abordar los fenómenos del delito desde la multicausalidad, de forma integral, y eso lo desarrollamos nosotros a cabalidad. Una mala práctica política que se habría llevado a cabo reconocida por una ex autoridad de gobierno. Eso explicaría entonces el por qué, además, detectamos en los registros del personal de dicha cartera a partir de diciembre de 2017 hasta el 8 de marzo de 2018 se realizó la contratación de 122 profesionales más sin tener un proyecto asignado. Pero esa gente no tiene qué cosa ejecutar, no tiene nada que ejecutar. Esto también es algo extraordinariamente raro, por decirlo suavemente. ¿Cuántos de esos son personas técnicamente calificadas? ¿Cuántas de esas personas estaban efectivamente en el trabajo que correspondía? ¿Y cuántos son operadores políticos? ¿Cómo se cruza esto con los periodos de campaña? Son cosas que hay que investigar con muchísima atención. Más de un centenar de contrataciones que actualmente están siendo investigadas por la Contraloría Interna de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito. No sé qué habrán tenido a la vista, obviamente, la autoridad anterior cuando tomó esa decisión. No voy a entrar en los casos particulares, pero sí creo que es importante contarles que estamos haciendo una reestructuración de la subsecretaría. Estamos haciendo modificaciones respecto a los departamentos y buscando la mayor eficiencia con menores personas. Eso ha sido menores servidores públicos, en el fondo, con mayor gestión. Y en eso es lo que estamos trabajando hoy día. Nosotros ya incluso modificamos el organigrama interno y hoy día estamos revisando uno a uno cada departamento de la subsecretaría. Confirmó la irregular incorporación de 122 nuevos profesionales con contrato a plazo fijo hasta diciembre de este año, cuyas remuneraciones suman en promedio los 2 millones y medio de pesos. O sea, desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018, el Estado deberá desembolsar un promedio total de 3.660 millones de pesos en el pago de estos sueldos. Respecto de esta situación, el ex subsecretario Oscar Carrasco asegura que los 122 trabajadores eran dotación de personal a honorarios que por derecho legal fueron traspasados a contrata. Ahora hay algo que sí nos afectó mucho cuando subimos la subsecretaría y es la disminución de presupuesto. Esa disminución está muy dada en cómo la DIPRES calificó la gestión en particular de los planes comunales de seguridad pública estableciendo año a año, digamos desde el 2015 en adelante, que tenían un desempeño deficiente. Y eso fue lo que fue, la manera en que se fue justificando esta disminución. Y obviamente eso va muy en perjuicio de todos los funcionarios de la subsecretaría que tienen una aspiración de ir creando medidas para mejorar la seguridad de las personas. Solicitamos una entrevista con el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien rechazó referirse al tema. Conversamos con los ex ministros del Interior, Jorge Burgos y Mario Fernández, responsables de supervisar la subsecretaría de prevención del delito entre los años 2014 y 2018, pero no estuvieron dispuestos a dar declaraciones. Así como también rechazó conversar con Chile Vicio Noticias la expresidenta Michelle Bachelet. Por su parte, el ex subsecretario Oscar Carrasco realizó en febrero de este año un informe respuesta a las observaciones de la Contraloría, en donde detalla haber subsanado las irregularidades en la ejecución de los planes y finanzas, instruyendo en diciembre del 2017 la creación de un mecanismo de medición de metas, así como también regularizar en el software de gobierno el manejo de los presupuestos. Tras dicha respuesta en un primer informe de seguimiento realizado en junio de este año, el órgano Contralor mantuvo tres de las observaciones por no comprobarse mejoras, mientras que levantó las referentes al cumplimiento de metas, aumento de delitos y manejo en las finanzas, siempre y cuando se logre comprobar que en el plazo de 60 días hábiles efectivamente se haya cumplido con el plan conforme a la ley. Eso se determinará en el mes de agosto, cuando la Contraloría nuevamente realice un segundo control de seguimiento. Si esos puntos no se han subsanado para la fecha, por ley, la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público. Lamentablemente ellos ya no están en sus cargos, no podemos hacer nada y ese a mi juicio es el tremendo problema que tiene nuestra organización política. Que tú cometes errores, dejas déficit, te gastan la plata en otra cosa y finalmente paga molla. Como parlamentaria ¿podrías pedir quizás que se haga una investigación acerca de estos pagos irregulares? Bueno, habría que tener todo lo antecedente sobre la mesa para ver si es necesario o no una investigación. ¿Cómo es posible que un Plan Nacional de Seguridad no tenga como ser medido y que sus metas y presupuestos sean inciertos? ¿Qué porcentajes de las finanzas habrán ido a parar en el pago de sueldos millonarios por contrataciones que según el mismo ex subsecretario fueron a cambio de favores políticos? ¿Qué explicaciones tendrán las ex autoridades de gobierno frente a estas graves denuncias? Graves denuncias de estos dos reportajes de nuestro compañero de la hora es Esteban Tarbúzkowicz que usted puede volver a revisar ingresando a nuestra página chbnoticias.cl Hacemos una pausa y regresamos. Espérenos.